Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llama me hace sentir. Llévate donde los hombres necesiten tus palabras, necesitan mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré sin manos, sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévate donde los hombres necesiten tus palabras, necesitan mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando, yo veo que es tu amor, Señor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévate donde los hombres necesiten tus palabras, necesitan mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.